Queremos que se haga efectivo la ley establecida por el gobierno nacional en la cual establece que todos los empleados del tema salud, el tema de seguridad, como así también los bomberos, deben, a partir del mes de marzo, se les debe reintegrar lo que corresponde que se les descontó en concepto de impuesto a las ganancias en la parte de la obra extra, lo adicional y todo lo demás. Esto tiene un efecto muy importante para los trabajadores porque son los que están en el frente de batalla, como se dice vulgarmente, y que necesitan que se les dé un reconocimiento. Creo que la devolución de esto desde marzo hasta el 30 de septiembre, que podría prorogarse, es muy importante. Pero también tiene otro elemento muy, muy, muy importante, es dar derecho a pensión. Tiene una pensión graciable, vitalicia, para los familiares de aquellos profesionales, aquellos compañeros que hayan fallecido durante el periodo este por el tema del coronavirus. O sea que es algo que realmente se justifica sobremanera y tendría que el gobierno provincial inmediatamente ejecutarlo y ponerlo en vigencia para que así todos los compañeros puedan cobrar eso, que a la vez esté vigente el tema de la posibilidad de que en algunos casos, ojalá que no se tenga que dar, tengan derecho a pensión. También quedan temáticas pendientes en cuanto a lo salarial. Sí, efectivamente. Nosotros hemos hecho, como Frente de Gremio Estatal, hemos pedido una audiencia a la ministra de Gobierno, ¿por qué? Por el tema de que nos están debiendo la cláusula gatillo, diciembre, enero y febrero. El aguinaldo de la cláusula gatillo proporcional del año pasado y las negociaciones salariales de este año. Llama la atención de que cuando se ha pedido hay silencio de radio por todos lados. Nosotros queremos que eso se reactive, queremos cobrar. Y no puede ser posible que durante todo este periodo hemos cobrado 1.800 pesos, suma en negro. Es una vergüenza. Gracias.